Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer mantu, una receta turca, que vamos a llamar aquí rovioli de carne casera. No sé si habían dicho o no. Bueno, vamos a ver qué necesitamos. Carne picada, de cualquier tipo. Cebolla, cortada en cuadros. Sal, pimentón, menta o oregano. Depende de vuestro gusto. Perejil. Podéis picar más pequeño. Lo mezclamos todo. Va a quedar así. Ahora vamos a hacer su masa. Harina. Encima ponemos un huevo. Sal y mezclamos poniendo agua. Mi madre quería hacer esta receta para vosotros. Es su comida favorita. Ahora amasamos hasta que esté como se ve en el vídeo. Cortamos tres cachos y hacemos cada uno una bola. Vamos a extender cada bola con un rodillo. Ponemos harina arriba y abajo. Extendemos hasta que sea fina. Cortamos con un cuchillo afilado, sin cierra, en tiras de dos centímetros y volvemos cortar para hacer cuadrados. Y ponemos dentro la mezcla, como la hace mi madre. Y cerramos apretando, como una bolsita. Cuando todo está hecho, los reservamos para cocerlos. Llenamos una olla con agua caliente. Y ponemos un poquito de sal. Cuando empieza a hervir, echamos uno a uno y vamos moviendo para que no se pegue. Mientras se cuece todo, hacemos la primer salsa. Necesitamos york natural y ajo picado, muy fino. Mezclamos todo. Lo tapamos y lo metemos en el frigorífico. Para la segunda salsa, ponemos un poquito de aceite y de mantequilla. Hasta que se derrita en una sartén. Cuando esté caliente, ponemos tomate frito y movemos. Si os gustan, podéis ponerle pimentón. Y movemos un poquito más. Y apagamos. Ahora montamos el plato. Escurrimos la pasta y encima la primera salsa. Salsa de yogurto. Y la salsa segunda de tomate. Ya está lista. Si os gustan mis recetas, suscribirse y darle a like. A ver si llegamos a 100 me gusta. Compartéis redes sociales. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer.